¡Cuidado! 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 ¡No responde a vos! Tenemos que elegir al presidente. ¡El presidente ya fue elegido y esperado! ¡Eso es inconcebible! ¡Inconcebible! No se puede realizar una votación en medio de este solo. ¡Presidente, presidente! ¡No hay que poner la votación! ¡Pero de! ¡Pero de! ¡Señores, por favor, silencio! ¡Tenquilo, déjenlo, si igual es que no ganamos nosotros! ¡No se preocupe, diputados! ¡Mi bloque no puede ser acto con la familia analfabetizada! ¡Silencio! ¡Un poco de cordura! ¡Por favor! ¡Un poco de cordura! ¡Volvamos a la realidad y al trabajo! ¡Sí! ¡Eso es! ¡No hay que hacer acto con la familia analfabetizada! ¡Un poco de cordura! ¡Azú! ¡Pero no podemos continuar! ¡Si ese individuo que está en su bloque no deja de ver el de ayudar acá! ¡Azú! 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 ¡Guardo! 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 Señores, por favor, es el doctor Guardo. Y comunico al propio peronista que debe votar sí, con la pataquita hacia arriba. ¡Guardo! 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 ¡Pero esto es una locura! ¡Una locura! Es la primera vez en la historia de este recinto que el poder ejecutivo determina la voluntad a sus representantes no tenemos un cuidado porque la libertad espiritual es, junto con la razón, lo único que nos hace seres humanos y no bestias. ¡Bestias! ¡Bestias! ¡Guardo! 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 ¡Animé!